Sí, mañana jueves en la Casa Encantada a las 20 horas estamos convocando a todas las mujeres y disidencias que estén interesadas en participar en la organización de la marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer. Bueno, la idea es un llamado abierto a todas las mujeres y disidencias, vuelvo a repetir, y a todas las organizaciones también, que hayan minas, no sé, mujeres sin miedo, etc. que ellas igualmente ya participan con nosotras. Si bien no activamente esta vez de la organización, pero siempre están apoyándonos. Y bueno, nada, eso, la invitación es abierta para todas las mujeres que quieran llegar. ¿Qué es lo que está estipulado para ese 8 de marzo? ¿Ya se imaginan algo de las actividades? Y por ahora sí, ideas tenemos, pero nada fijo, porque recién mañana va a ser la primera reunión que vamos a tener con respecto al 8 de marzo. Pero sí, la marcha es seguro, y capaz que alguna otra intervención seguramente también hagamos enfocada en los últimos acontecimientos que han pasado de violación seguramente.